Muy buenas a todos, colegas de la construcción, aquí el Inge Luis, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les mostraré cómo es que yo hago una prueba de permeabilidad sobre una carpeta asfáltica como la que están viendo aquí. Les voy a mostrar paso a paso qué es lo que se debe hacer y cómo se obtienen estos resultados. Además, sacaremos una muestra, un corazón de esta misma carpeta, lo cual se debe hacer de manera simultánea después de haber hecho la prueba de permeabilidad, porque este corazón lo vamos a utilizar después para otra prueba que les voy a enseñar. Sin embargo, por el momento nos quedamos con la prueba de permeabilidad y cómo extraer el corazón, ¿vale? Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que te enteres de todo lo que estoy subiendo con respecto al mundo de la construcción. Sin más, empezamos. La obtención de la permeabilidad de la carpeta asfáltica es una prueba bastante sencilla de realizar y lo más complicado sería conseguir las herramientas que serían el aro y el cono, cuyas especificaciones les dejaré por aquí. Ya que como tal, las normas que uso generalmente no traen esta prueba. La probeta graduada y el sellador con el que se fijará el aro a la carpeta son más fáciles de conseguir, ya que el sellador como tal es plastilina común. Al menos a mí me ha funcionado bastante bien siempre y no he tenido problemas de que el agua se filtre debido a este material, pero se puede filtrar por una mala colocación, eso sí, aunque pueden mezclarlo con parafina y brea como he visto en algunas prácticas, para que amarre mejor. Conociendo ya lo que se necesita, empezamos pues colocando el aro y cubriendo el contorno de este con la plastilina. Como se habrán dado cuenta, estaba bastante dura, por lo que unos minutos antes dejarla al sol ayudará bastante a que sea más maleable. En este caso yo decidí cubrir la parte exterior e interior del aro para asegurarme de no dejar ninguna fuga, pero lo mejor sería que fuera el puro exterior, sobre todo si el volumen lo calculas con las medidas del cono y el aro, pero en este caso se va a calcular el volumen del agua con la probeta graduada, por lo que no hay tanto problema. Asegurándonos de que ya se encuentra completamente sellado el aro, pasamos a colocar el cono al centro del aro y comenzamos a verter el agua dentro de este hasta llegar a cubrir completamente el cono, para lo cual se usa siempre más de un litro de agua, al menos en estos casos, por lo que lo mejor es tener dos probetas graduadas de un litro ya llenas, ya que hay ocasiones en que, en lo que vas llenando otra vez la misma probeta, ya se pudo haber filtrado parte del agua. Ya habiendo cubierto el cono de agua, empieza el conteo y son 10 minutos los que se debe esperar para saber el porcentaje de permeabilidad de la carpeta. Este método lo explico en base a las prácticas que he leído y lo que he aprendido en campo, sin embargo, si alguien conoce en qué norma está basado este método, puede dejarlo en los comentarios y lo fijaré. Continuando con nuestra prueba, para este caso en particular, el nivel del agua no ha bajado nada, por lo que, aunque solo hayan pasado 5 minutos desde que se llenó el aro, se puede concluir que la permeabilidad de la capa es de 0 o que es 100% impermeable, como gusten decirle, y se retira el aro para pasar a la siguiente sección. Cuando el nivel de agua ha bajado, observando cómo el cono se ha asomado sobre la superficie del agua, como en este otro caso, pasado los 5 minutos, se espera hasta que se cumplan los 10. Como verán, incluso se asoma la humedad alrededor del aro y no porque haya una fuga en la plastilina, sino porque se filtró por la carpeta y subió de nuevo a la superficie. Cumplido el plazo, se vuelve a llenar el aro con la probeta graduada, calculando la cantidad de agua necesaria para cubrir otra vez por completo el cono, y se anotan los datos en un formato el cual les comparto con un enlace abajo en la descripción, por si gustan descargarlo. Teniendo este dato y la cantidad de agua que se necesitó para llenar al principio el aro completamente, hasta la altura del cono, se calcula el porcentaje de permeabilidad de la carpeta asfáltica, el cual en la mayoría de trabajos que he revisado no debe sobrepasar el 10%, aunque lo mejor sería que fuera cero. Antes de pasar a algunos casos extremos de esta prueba y recomendaciones para su correcta ejecución, pasamos rápido a la extracción del corazón de este material, la cual se debe realizar en el mismo sitio donde se realizó la prueba de permeabilidad, como podrán ver. Al menos esto es lo que nos han solicitado varias veces. Tanto la prueba de permeabilidad como la extracción de corazones se debe hacer a cada 50 metros con base en una norma que les dejaré abajo, que, aunque no habla de la prueba de permeabilidad, si deja bien claro que la extracción es a cada 50 metros. Esta extracción se hace para obtener el grado de compactación de la carpeta, prueba que no abarcamos en este video, pero como les decía al principio veremos más adelante, en otro video. Sin embargo, también sirve para poder conocer el espesor real de la carpeta. Dato bastante importante, dado que esta capa es la más cara de toda la estructura vial y cada centímetro cuenta. En la primera prueba que les mostré, este fue el corazón extraído. Como verán están bastante unidos los agregados y los espacios están bien cubiertos con el cemento asfáltico. No hay huecos visibles, lo cual explica que la permeabilidad se anula. Sin embargo, en este otro corazón de otra prueba, podemos ver que hay huecos visibles entre las partículas, por los cuales se filtra el agua, además de que el grado de compactación de esta carpeta también baja debido a estos espacios. Habrá carpetas en que se filtrará completamente el agua en los 10 minutos, por lo que esta carpeta tiene 100% de permeabilidad y debe ser reparada inmediatamente, a menos que este sea su objetivo, lo cual dudo mucho, ya que esta agua que se filtra daña las capas inferiores creando los tan ya conocidos baches. Esta prueba debe realizarse preferentemente al día siguiente de que se atendió la carpeta, para conocer el valor real de permeabilidad y compactación de esta, ya que después con el tráfico de vehículos y el polvo que puede llegar a cubrir la carpeta, estos valores pueden variar y en varios casos ayudar a mejorar. Por lo que si la permeabilidad es muy baja, el puro tránsito vehicular ayudará a que esta se reduzca todavía más, sobre todo en días calurosos. Suscríbanse si todavía no lo hacen y si les gustó el video, no olviden dejar su like. Y sus comentarios que me ayudan bastante. Cuídense y hasta el próximo video.